Si Velázquez copia una fotografía, lo mejor que puede, le sale un Velázquez. Si un tonto copia exactamente una fotografía, le sale una tontería. Si Dalí copia fidelmente una fotografía, le sale un Dalí. Estoy pintando Gala y Dalí. Dalí y Gala. Dalí y Gala. Me he tratado tan difícil de dejarlo, pero algún tipo de maldito me está enganchando. Me he tratado tan difícil de dejarlo. 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 Me he tratado tan difícil de dejarlo.